...que no llega y no alcanza, y vos siempre pagando un poquito a cada uno para que no falle la comida de nuestros niños. Siempre soñando, si se ponen al día con los aportes, podremos comprar zapatillas o útiles para todos. Su trabajo es tan importante para nosotros, que Dios te cuide mucho, gracias. ¿Cristina? Gracias. ¿Qué podemos decir de Agapito? Esta es la comisión de de siempre, él es el que hacía las notas para pedir lo que se necesitaba. Él iba a las reuniones, la representación de la institución, siempre pensando en lo demás. Con su liso cada vez que nos encontramos. Es una alegría que me vean. Gracias Agapito por ser lisa, que Dios te cuide mucho. Gracias Agapito por ser lisa, que Dios te cuide mucho. Mónica, señor Mónica, la que vino porque necesitaba el trabajo y se fue comprometiendo y teniendo lugar. Aceptorándolo en su corazón, pidiendo a los niños, dando un consejo para que puedan ser buenas personas. Hoy, su actividad sigue pidiendo ayudar. Y cada vez que se encuentra con sus pequeños, ya grandes, ya papás, ya mamás, es una alegría enorme, un orgullo, el cual compartimos. Dios te siga cuidando. ¿Te entregas? Gracias. 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 Acabo de leer uno que va el doble. Hermes. Hermes, ¿qué decirle don Pablo? Siempre ayudando y teniendo que dar lo mejor. Recuerdo que empezaron a asaltar el 12 de octubre hasta el día de él y dijo, no puede ser. Vamos a hacer una nota y levantar firmas para que llegue hasta la 11 del oeste. Y así pues, siempre comprometido, solidario, cuando nos hacía falta algo para cocinar, decíamos, andá a comprar al padre. Y parece escuchar con palabras, que hay que cobrarle. Siempre eran menos. También recuerdo los helados que traía para el postre. Gracias, Hermes, seguro que desde el cielo nos seguiste ayudando. Y como decía don Pablo, y nos sigue ayudando desde el cielo. Jorge, su hijo, sigue con ese buen corazón de ejemplo de su padre. Cuando vamos a comprar las cosas, siempre son más baratas para la casa de un niño. También su familia nos prepara el salado de fruta para el postre y sus palabras. Avistadme ahorita cuando necesiten algo. Que Dios y la Virgen se cuidan mucho. Gracias. Sergio, ¿qué decir de nuestro panadero? Le bebíamos meses, no llegaba la placa, pero nunca lo dejó el día del pan. Y nunca dijo nada. Y entre amables, comprometidos, los pollos del 2 de agosto nos pasaron ni un solo año para festejar. Nuestro cumpleaños, por eso presentimos parte de Carta del Niño. Gracias, Sergio. Que Dios te siga apoyando. Dice nuestro mensajero, cadete, consultor, en una palabra nuestro comodín, el que llamamos en alguna urgencia para los acontecimientos listos, pero también para los otros, que como somos una gran familia, también tenemos. Porque nos cruza el dolor, pero también nos fortalece, porque todos somos uno. En la comisión desde el comienzo, siempre acompañando con su apoyo incondicional. Gracias, dice que Dios y la Virgen te cuiden. Gracias. Bueno, acá quedan los corazones de este cuadro. Y ahora tenemos un rincóncito donde van quedando todos los que pasan por ahí. Así que ahora lo desapamos. Y ya, para que no lo vayan, le dirán sorpresas algunos. Después nunca los irá a colgar en el lugar que tenemos. Ahí quedan sus nombres. Muchas gracias a todos y espero que les sigan acompañados. Gracias.